Buenas tardes, si alguna vez habéis deseado ser uno más en las fiestas más exclusivas de los ricos y famosos, hoy corazón es vuestro programa. La alfombra roja más sofisticada de la temporada se despegó anoche en el Teatro Real con famosos como Paula Echevarría, John Cortajarena o Ana Boyer y nosotros estuvimos allí. Exclusiva y lujosa puesta de largo también para Marta Ortega como nueva presidenta del grupo familiar con invitados como Naomi Campbell y os mostraremos las imágenes y también las durísimas declaraciones de Alec Baldwin recordando cómo sucedió el accidente que le costó la vida a Halina Hutchins y que acabaron con el actor, como vemos, rompiendo a llorar. Todo esto y mucho más en unos instantes aquí, en Corazón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ya lo decía hace unos minutos, hoy corazón se viste de fiesta y despliega la alfombra roja porque, madre mía, la que se organizó anoche en Madrid. La cuestión era celebrar por anticipado la Navidad, que está a la vuelta de la esquina y ya veréis, la mayoría tiene claro por qué va a brindar estas fiestas. A mí me encanta la Navidad, pero yo estoy todo el día de fiesta, ¿eh? No creas que por qué sea Navidad les tengo más. Si hablamos de fiesta, esta ha sido un fiestón. Hay que brindar mucho y hay que celebrar mucho y venga, viene todo. Así puede ponerte un vestido precioso, sentirte guapa, pues mira. Me encanta el dorado también, el rojo terciopelo, familia y... ¿Quién necesita un bolso teniendo a Francisco Rivera como ayudante? Por cierto, el torero hizo toda una declaración de amor a Lourdes Montes. ¿Por qué van a brindar? Yo por nuestro amor. Solamente me abro un canal de lo que siento. Oye, no, gracias, que esto es muy serio. Es verdad, que estoy loco de amor por esta mujer, ¿qué hago? La pareja nos ha contado que le encanta celebrar la Navidad y no son los únicos. Me encantan las Navidades. Mucha ilusión con estas Navidades y estamos como festejando desde ya, ¿no? Desde que nació Daniela, las Navidades eran súper especiales. Y ahora que ya, justo ya estaba saliendo ella de ese momento, ahora de repente llega el pequeño. España es como una casa para mi familia y para mí. Y puede que algún día las pasemos aquí. Reyes Magos de cuando era pequeña. O sea, que a mí me encanta creer en la magia. Me encanta que es un momento en el que puedes compartir estos días con tu familia, con los amigos. La estética de la Navidad me encanta. Comienza la cuenta atrás para la época más festiva del año. Y como veis, hay muchas ganas de celebrar. Y yo me pregunto, ¿con quién brindaría nuestros famosos estas Navidades? Diría Brad Pitt, seguro. Me encanta. A mí me gusta más, ¿qué te diría yo? Como un Cristiano Ronaldo, Moreno. Madre mía, pues yo con Brad Pitt también. Me encantaría brindar con Brian Adams. Brindamos con corazón para corazón. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rosy de Palma. Nosotros brindamos contigo y por ti. No vamos a recoger la alfombra roja todavía porque esto ha sido solo un adelanto. En unos instantes os mostraremos los mejores estilismos de esa fiesta. Pero antes, viajamos a Coruña. Allí Marta Ortega ha celebrado una especie de puesta de largo oficial de su futuro como presidenta del Imperio Textil Familiar. Un cóctel con invitados VIP como Naomi Campbell. En la invitación podía leerse. Prueba de COVID a las 3 y cena a las 7 y media. Es la mujer del momento y así de bien rodeada lo celebra. Marta Ortega junto a su marido Carlos Torreta, la modelo Naomi Campbell y el diseñador Pierre Paolo Piccoli en una especie de puesta de largo a lo grande. Casi al tiempo del anuncio de que en abril asumirá la presidencia de Inditex, la hija de Amancio Ortega ha alcanzado otro logro. Conseguir que la exposición Antoli Stories, del prestigioso fotógrafo Peter Lindbergh, haya recalado en España tras su paso por Alemania o Italia. Para celebrarlo, ha dado en a Coruña una cena y una fiesta para rendirle homenaje a la que ha acudido Benjamin, el hijo del desaparecido fotógrafo. Lindbergh, que fallecía en septiembre de 2019, fue el encargado de realizar un año antes las fotos de la boda de Marta con Carlos Torreta. Naomi era una de las musas del fotógrafo y de ahí la presencia de la modelo en esta cita tan internacional en la que se lo han pasado así de bien Corta Jarena y la modelo Esther Cañadas. En poco más de 24 horas, la noticia de que Joan Manuel Serrat deja los escenarios ha viajado a toda velocidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Se marca un artista muy querido y admirado, no sin antes despedirse por todo lo alto. Aún no se ha ido y muchas generaciones ya le echan de menos. La noticia de su retirada continúa copando todos los medios de comunicación aquí y en Latinoamérica. Siempre había dicho que vino sin anunciarse y así se iría, pero la pandemia ha cambiado su visión de muchas cosas y también de esta. Está decidido a despedirse en persona de su público, a pesar de que el dragón, como él llama al COVID, sigue al acecho. Yo ya no pienso parar y pienso poner en marcha los motores y hacer esta gira y despedirme en directo de gente, de lugares y de mí mismo. Arrancará en abril en Nueva York y terminará a final de año en Barcelona. Aún no ha decidido del todo el repertorio, pero hay un tema que seguro no faltará, su Mediterráneo. Esa canción que dice ya no le pertenece porque es de todo ese público que le sigue hace seis décadas. Lo que hace que este barco navegue es sin duda el cariño de la gente. Es algo sin lo que no se puede remar a ciertas alturas del partido. El vicio de cantar 1965-2022. Así ha llamado Joan Manuel a esta gira de despedida. Y si nos atenemos a las informaciones del portal Vanitatis, el cantautor seguiría activo por vicio, porque su economía estaría de lo más saneada. Tiene varias sociedades y múltiples inmuebles repartidos por España, casi todos cerca del mar. Pero no es un tópico. Para él su familia es su activo más preciado. Intenta mantener lo más privada que puede su relación con Yuta, como él llama a su mujer Candela Tifón. Con ella tiene a sus dos hijas, María y Candela. La primera vive en Australia con su marido y sus dos hijos. Candela, la más conocida por su faceta de actriz, está casada con el también actor Daniel Muriel y le acaba de dar a su nieta más pequeña, Mérida. De su relación con la exmodelo Mercedes Domènech, nació su hija mayor Keiko. Él también le ha dado otras dos nietas. La mayor, Luna Serrat, trabajó de periodista y es una conocida influencer. ¿Te da miedo el foco mediático por el apellido? Sí, me da mucho miedo. Sí, porque entiendo que no puede gustar a todo el mundo y yo como vengo de una familia tan unida y con gente que me quiere tanto... Seguirá tocando y componiendo en casa, pero no volverá a la carretera. Será eso sí después de una larga gira. Así que aún queda Serrat para rato. ¿A quién no le aporta Sara? Sara es un pendiente. Sara es una maravilla y es mi amiga. Yo estoy muy orgullosa de que alguien como ella tenga un recorrido, una trayectoria de semejante calibre, con ese respeto que se le tiene, con esa armonía que ella desprende. Yo creo que Sara es un diamante y en mi casa se la quiere mucho. ¡Qué grande es! Así habla Estrella Morente de su futura cuñada Sara Carbonero. En unos instantes tendremos una conversación de lo más íntima con la cantante, donde nos da más detalles de su relación de su hermano Kiki con Sara. Pero antes, no salimos de una preocupación y nos metemos en otra. Mientras Camilo Blanes permanece ingresado en el hospital, unos ladrones han entrado en su casa a robar. No hay respiro para el hijo de Camilo Sexto. Poco a poco se van conociendo detalles de nuevo contratiempo para la familia de Camilo Blanes. Unos ladrones han aprovechado su ingreso en el hospital para entrar a robar en su casa de Torre Lodones. Su madre, Lourdes Ornelas, ha confirmado al portal Informalea que han desaparecido pertenencias de Camilo Sexto como discos de oro y otros recuerdos. Un material de gran valor sentimental y también económico, ya que pertenecían a uno de los cantantes españoles más laureados. Cuentan en el mismo medio que para evitar nuevos robos han instalado cámaras de seguridad por todo el perímetro para controlar cualquier movimiento. Se da la circunstancia de que no es la primera vez que roban en esta casa. Ocurrió en enero de 2013. Camilo Sexto se encontraba en su interior y fue atado y amordazado durante cuatro horas por varios hombres encapuchados y armados, aunque no resultó herido. El robo fue de madrugada y los ladrones se llevaron joyas, relojes, electrodomésticos de pequeño tamaño y 2.500 euros de dinero en efectivo. Los delincuentes fueron detenidos, juzgados y condenados. La familia de Camilo Blanes sufre este asalto mientras sigue muy preocupados por su estado de salud. Permanece ingresado por una neumonía que desarrolló días después de caerse en una zanja mientras montaba en bicicleta y quedarse inconsciente durante unas horas bajo la lluvia. Su madre sigue muy pendiente de su lenta recuperación. Se ha podido salir de... Está mejorando un poquito. Son días de máxima preocupación a los que se suma este desagradable robo en su casa. Es una imagen que pasará a la historia de la televisión. Las lágrimas de impotencia y tristeza de Alec Baldwin recordando el trágico accidente en el que murió su compañera de rodaje, Alina Hatchkins. El actor asegura que él no disparó el arma, pero lo que sí recuerda es ver a Alina desplomándose al suelo. Ella era alguien querida por todos los que trabajábamos a su lado y admirada. Con las emociones, a flor de piel. Alec Baldwin rompe a llorar en su primera entrevista después del trágico accidente que acabó con la vida de Alina Hatchkins, pero dice no sentir culpa. Siento que hay alguien que es responsable de lo que ha pasado y no puedo decir quién es, pero no soy yo. Quiero decir, siendo honesto, si sintiese que yo fui el responsable, me podría haber suicidado. El actor asegura no haber apretado el gatillo y tiene una versión sobre cómo pudo salir disparada la bala de la pistola. Cogí el arma y empecé a amartillarla. La inclinamos hacia abajo, amartillé el arma y le dije, ¿lo puedes ver? ¿lo puedes ver? ¿lo puedes ver? Y entonces solté el martillo del arma y se disparó. Ella cayó y pensé, ¿se ha desmayado? El hecho de que hubiese una bala real en ese arma no se me ocurrió hasta 45 minutos o una hora después. Nos forzaron a abandonar el edificio. Los médicos llegaron. Yo me quedé con ella unos 60 segundos. Ella solo estaba ahí, el shock. Durante la entrevista, Baldwin negó que hubiese algún fallo en la seguridad debido a la precariedad del rodaje y ve improbable que se formulen cargos penales contra él. En su opinión, su carrera como actor podría haber tocado su fin, pero no le importa. Dedica toda su energía ahora mismo a aclarar cómo llegó la bala real a la pistola. Se suponía que el arma tenía que estar vacía. Me dijeron que me habían dado un arma vacía. Acabaron mal, pero han debido hacer las paces y a marchas forzadas y ahora son tan amigos que Irina Shaikh no se ha perdido el estreno de la última película de Bradley Cooper, el padre de su hija. Pero hay más, porque mientras unos medios hablan de reconciliación entre ellos, otros aseguran que la modelo ha empezado una nueva relación con su compañera de pasarelas, Stella Maxwell. Menudo culebrón. Tenemos que reconocerlo, nos tienen completamente despistados. Han pasado dos años desde que Bradley Cooper y Irina Shaikh rompieran, pero todo apunta a una posible reconciliación. Juzguen ustedes mismos con estas imágenes del paseo que la modelo y el actor compartían con su hija Lea, agarrados de brazo y con amplia sonrisa. Pero es que anoche los rumores se avivaron aún más cuando la modelo apareció en el estreno del Callejón de las Almas Perdidas, la última película de Cooper. Eso sí, llegaron y posaron por separado, lo que mantiene su reconciliación rodeada de misterio. Y para más sorpresa, Irina no llegó sola. Lo hizo con su amiga y compañera de profesión, Stella Maxwell, con quien protagonizó un duelo de estilo y escotazos de infarto. Las supermodelos que se dejaron ver dadas de la mano han provocado un auténtico revuelo en Hollywood, donde se habla de un posible romance entre ellas. Ambas se conocieron tras sus respectivas rupturas con Bradley Cooper y Kristen Stewart, por lo que se convirtieron en el apoyo que las dos necesitaban. En la alfombra roja no faltó el director de la película, Guillermo del Toro, o la actriz Rooney Mara, una película remake del Callejón de las Almas Perdidas de 1946. Ahora Bradley Cooper coge el testigo del que fue su protagonista, Tyrone Power, para encarnar a un buscavidas embaucador y seductor. A juzgar por las primeras reacciones de la prensa norteamericana, su interpretación es todo un portento, por lo que no es de extrañar que el actor sea convertido en uno de los favoritos a los Oscars. Podrán comprobarlo a partir del 17 de diciembre en Cines. Que tomen buena nota los fans de David Bisbal, que hoy es el día escogido por el artista para lanzar al mercado un recopilatorio de grandes éxitos con el que celebra que se cumplen 20 años desde su salto a la fama. Salió de la cantera de Operación Triunfo y su trayectoria ha sido imparable. Hoy llena estadios y arrasa en las entregas de premios. Seguimos hablando de Operación Triunfo porque el presentador de aquella mítica primera edición le ha dado un giro radical a su vida. Hace un año desapareció y hoy vive en el campo rodeado de animales y construyendo una casa con sus propias manos. Esta noche vamos a contar con la presencia de unos invitados muy, pero que muy especiales. Ha sido uno de los presentadores más populares y carismáticos de televisión. Hace 30 años Carlos Lozano estaba todas horas en la pequeña pantalla. Fue Chico Almodóvar y modelo de pasarela. Hacía tiempo que no lo veíamos. Yo estoy perdido por ahí, por el mundo. Yo me he perdido otra vez, ya sabéis que me pierdo. He tenido que parar porque me hacía falta y estoy muy contento y bueno, aislado. Me voy a la sierra a hablar con lugareños, con gente que no tiene nada que ver con este mundo y me oxigeno, me lo paso bien, disfruto, me relaja la mente. Pero sí es verdad que tengo que volver al ataque al final. Y volver al ataque significa renunciar a su vida de campo. Carlos ha cambiado la tele por los ladrillos. Trabaja 12 horas como albañil construyendo su casa. Decidió desaparecer hace un año para poner en orden su vida y recuperar su estabilidad emocional. Acaba de cumplir 59 años. Dice que tiene un colchón financiero que le ha permitido alejarse de las cámaras, que tampoco necesita tanto para vivir y que si vuelve a la tele lo hará con un proyecto que le emociona. Mientras cuida de los suyos y disfruta de una vida muy distinta a la que tenía hace años. La realeza se junta una vez más. En esta ocasión, el príncipe Carlos de Inglaterra y la reina del pop, Rihanna, han coincidido en el país natal de la cantante, Barbados. El motivo ha sido la total desvinculación de la isla con la monarquía británica, convirtiéndose en la república más joven del mundo. El príncipe Carlos ha acudido en representación de Isabel II, que deja de ser jefa de Estado en Barbados. Por su parte, Rihanna añade a su extenso currículum el título de heroína nacional de la isla. Así, tapada con una capucha negra, ha llegado a los juzgados de Nueva York, Gislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, y principal acusada en la trama de explotación y abusos continuados a menores que se produjeron en la mansión del magnate. En la última sesión, ha declarado uno de los empleados en la casa, quien corrobora la versión de varias de las denunciantes. Además, por primera vez ha saltado el nombre del príncipe Andrés en el juicio. Sandra Bullock sufrió un ataque en su casa en 2014. La actriz acaba de contar este suceso que le ha marcado de por vida. Todo ocurrió en su vivienda de Bel Air, de madrugada, cuando un acosador armado se coló en la mansión y ella tuvo que esconderse en un armario. Por suerte, la policía detuvo al intruso, pero como consecuencia de lo ocurrido, Bullock sufre estrés postraumático y lleva años en terapia. ¿Se imaginan ganar un millón de dólares en tan solo un minuto? Pues Kim Kardashian lo ha hecho realidad. La empresaria logró embolsarse tal cantidad de dinero con el lanzamiento de la colaboración cápsula para la casa italiana Fendi. Lencería, ropa de deporte y prendas moldeadoras que se agotaron al poco de sacarlas a la venta. 300.000 personas se inscribieron en la lista de espera. Parece ser que todo lo que toca la Kardashian se convierte en oro. Como os decíamos al principio del programa, la fiesta de anoche en el Teatro Real de Madrid fue una auténtica pasarela de moda. Los famosos elegían sus mejores galas para esta cita navideña y nosotros tenemos el desfile completo. Una de las más elegantes, Ana Boyer, con este vestido azul de lentejuelas que resaltaba su bronceado. Esther Doña y Santiago Pedraz posaban sonrientes. La viuda del Marqués de Griñón fue de las pocas invitadas que apostó por el verde en este diseño bicolor a juego con sus ojos. Si hay otro color con el que nunca fallas es el negro, como el de este vestido asimétrico de Nieves Álvarez, con una gran falda de aberturas y apliques de labios joya en el escote. Marta Castro con bordados y plumas y Lourdes Montes con aires punk también fueron fieles al oscuro. Sin embargo, María Pedraza jugó al binomio con el blanco. A juego con la temática de la fiesta, el champán, la influencer Teresa Andrés Gonzalvo. El flamenco se coló en la propuesta de Eugenia Osborne y el romanticismo lo pusieron Elena Tablada y la influencer Alexandra Pereira. Paula Echevarría fue la única que apostó por el mono del que destacaban estas grandes mangas farol. El rojo, color fetiche de las alfombras, fue el protagonista del vestido capa de Ana Cristina Portillo y de los maxi pantalones de lunares de la siempre colorista Agatha Ruiz de la Prada. Ellos también dieron una lección de estilo con el smoking como protagonista. Sobrió nuestro modelo John Cortajarena, que apostó por el clasicismo italiano, al igual que Francisco Rivera, Fonsi Nieto, los hay que arriesgan más, como Pelayo Diati y sus brillos, o el terciopelo de Álvaro Morte, o la seda y los slippers de Álex González. A las puertas de la Navidad hay que descorchar el glamour y regar una alfombra llena de elegancia y sofisticación. El viaje oficial de Felipe VI a Colombia es la décima vez que viaja al país, pero la primera como rey de España y también es la primera vez que visita la ciudad de Barranquilla. La visita está siendo de lo más completa. A su llegada, don Felipe fue recibido con honores militares por el presidente de Colombia, Iván Duque, y ha podido conocer las tradiciones del país, visitar el Puente Pumarejo, participar en la inauguración del Monumento a la Paz y la Libertad y precisamente hoy entregará el premio, un premio a la paz y la libertad, al presidente Duque, quien lo recibirá en representación de toda Colombia. Al principio del programa hemos oído el piropo que le ha echado Estrella Morente a Sara Carbonero. Un diamante, dice que es. Pues este es solo uno de los muchos titulares que ha dado la artista en una entrevista que nos ha concedido. Vais a ver que no se ha dejado nada en el tintero la cantadora. Orgullosa y contenta como un niño con zapatos nuevos, Estrella Morente estrena hoy su último trabajo de estudio, Leo, un disco de 12 canciones en el que la cantante se mimetiza en la portada con el rostro de un león, un animal visceral e indomable como ella. Y esto es una bendición del cielo, un regalo, música, es mi comida, es mi alimento físico y emocional. Es muy importante para mí que este disco vea la noche. Un trabajo cocinado a fuego lento en medio de una pandemia que, como a todo el mundo, ha afectado al artista. A mí me sucedió al principio de la pandemia, me quedé cogida, como si me hubieran cogido de aquí y me hubieran colgado una percha, no podía hacer nada. Y luego, poco a poco, pues empecé a componer, empecé a cocinar. Siempre había sido muy realcia a la hora de hablar de mi vida privada, pero creo precisamente que antes hablaba si esta pandemia nos había cambiado cosas. Creo que sí, creo que hemos aprendido muchas cosas y no pasa nada. Cuando se habla con relajación, con naturalidad. Estrella se deshace en elogios a su marido Javier Conde. El próximo 14 de diciembre cumple 20 años de casados. Dice que su amor aguanta muy bien el paso del tiempo. Estoy muy enamorada de Javier. Cada día me siento quizá de una manera más profunda conquistada. Y el tiempo me ha demostrado que acerté al elegirlo como un compañero de vida. Y hablando de amor, le preguntamos por la incipiente relación de su hermano Kiki y Sara Carbonero. Sara es un diamante y en mi casa se la quiere mucho. Leo es su particular homenaje a mujeres respetadas y admiradas que han sido referentes, como Rosalía de Castro, Chabela Vargas o Emilia Pardo Bazán. Entre ellas, la artista tiene su número uno, su madre. Somos conscientes de que mi madre es un auténtico genio. Yo no soy hija de un genio, soy hija de dos. Dice Estrella que la pandemia ya nos ha robado dos años de vida y ella quiere empezar a recuperarlos con su arte y su música. No cree en el amor para siempre y prefiere quedarse con momentos puntuales de felicidad. Algo que contrasta con el nombre de la obra de teatro que protagoniza en los teatros del canal en Madrid. Una historia de amor. Félix Gómez vuelve a subirse al escenario para interpretar a un bohemio al que le gusta vivir la vida a su manera. Con la edad estoy aprendiendo que nos habían vendido el cuento de esa media naranja para toda la vida. Y cada vez creo más que hay muchas historias de amor, pero que ese cuento de para toda la vida creo que ha hecho mucho daño en muchas ocasiones y que cuando empiezas a pensar que hay diferentes historias de amor a lo largo de tu vida y que todas son igual de fuertes, igual de bonitas y todas tienen algo que aportarte, es mucho mejor. Mis padres, a mis hermanos, a mí nos han transmitido esa cosa de la familia, es lo importante y tenemos yo creo que raíces y lazos muy fuertes. Somos uno para todos y dos para uno. Seguimos. Un trío de locos tremendamente serios que venían con la pretensión de cantar. Así presentaba José María Íñigo en el programa Fantástico, aquí en Televisión Española, unos entonces desconocidos, martes y 13, tal día como hoy, pero hace 43 años. ¡Gracias! Pinta, planta, lencería y ropa interior de caballero. ¡Tinta! Señorita Puri, señorita Puri, acude a 304. ¡Gracias! ¡Paro! Y ahí hay una cámara. Bueno, fantástico, ¿eh? Martes y 13. Bueno, vamos a seguir y a continuar con la alegría y es la que tiene María Barranco. Cuando se ha trabajado tanto como ella, se asesoran momentazos que son oro molido. ¡Preparaos! Antes de ser actriz, estuvo a punto de tirar la toalla. Sí, porque me dijeron que si no había despuntado en dos o tres años, que me olvidara el tema y no despuntaba. No, no, no. Mi madre, en los tres días de llegar a Madrid, me llamaba a una cafetería y me decía eso. Nena, vente para la casa y no haga más el ridículo, hija. Almodóvar le hizo llorar. Cuando yo hice mujeres al borde, llevaba una melena por aquí y Pedro dijo, ¡córtale el pelo! Y a medida que me iba cortando el pelo, yo me puse a llorar. Porque claro, yo soy malagueña, soy andaluza y mi madre siempre, yo tenía el pelo largo siempre. Almodóvar le hizo repetir 28 veces una escena en la que bebía gazpacho. Claro, 28 tomas de gazpacho. Mujeres al borde de un ataque de gazpacho. Cuando decía Pedro Corten, teníamos aquí un cubo y hacíamos así, ¡cham! Sí, sí, ya no te entraba más, 28 tomas. Su primer festival de Venecia y no hacía más que llorar. Mi primera vez en el festival de Venecia, yo tenía ahí una época de desamor y entonces había un cóctel que se llamaba Bellini y no me llamaban María Barranco, me llamaban María Bellini porque yo me pasaba el día tomándome cóctel para alegrarme porque estaba muy triste. En su última peli casi se queda coja. Apoyé mal el culete en la cama y me di una vuelta mortal patrante o no sé qué hice y me fastidié el pie. Y a veces miro la película y me veo como un deje. Y aunque es Navidad, la han rodado en verano. Esto es una cosa que nos pasa siempre a los actores que en verano te toca época y en invierno, como digo yo, el vestido de trilla. El mes de julio y parte de agosto, pues sí, pues lo típico, esta es la nieve, sus guantes, su bufanda, su anorak. ¿Qué haces con la motosierra? ¿Por qué tanta violencia por la mañana? Acaloradas, estamos acaloradas. ¿A cuántos grados estabais? Una vez 45, fácil. Sí, sí, porque era ya en la sierra, no, pero era casi ya bajando a Granada. ¡Clippert! 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 Entonces es como un mago. Y ya que hablamos de películas, en carteles, viernes, día de estrenos, y seguro que os viene bien un par de consejos de cara al fin de semana, pues aquí van. Si buscáis peli para toda la familia, se estrena Clifford, el gran perro rojo, versión cinematográfica del personaje de literatura infantil nacido en 1963. Un gran sabueso de color rojo y de tres metros de altura. ¡Salta! Para paladares exquisitos llega Fue la mano de Dios, la última película del aclamado Paolo Sorrentino, con una historia basada en su juventud y en la que juega un papel fundamental Maradona. ¡Fue la mano de Dios, la primera película del aclamado Paolo Sorrentino, ¡Fue la mano de Dios! 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 seis días corrientes, una comedia políticamente incorrecta sobre el racismo que cuenta con la participación de Radiotelevisión Española. Y además de estas películas, pues vuelve al cine ni más ni menos que Matrix, el clásico de ciencia ficción que Anu Reeves ya era una estrella cuando la protagonizó, pero este taquillazo le elevó a los altares. De esos altares lo rescatamos porque es una estrella muy famosa, pero muy poco conocida. Atención a estas cinco cosas que no sabes de uno de los unfun terribles de Hollywood. Todos conocemos a la gran estrella de Matrix, Keanu Reeves, pero para algún despistado aquí van cinco curiosidades. Su vida personal ha estado marcada por varias tragedias, la muerte de su hija, Abba, y meses más tarde la de su novia, la actriz Jennifer Sain. La niña nació sin vida y poco después un accidente de tráfico acabó con la madre. Una pérdida que se sumaba a la de su mejor amigo y también actor River Phoenix. Keanu Reeves no siempre quiso ser actor. Antes de este sueño hubo otro. Ser jugador de hockey y hielo y competir por Canadá en las Olimpiadas. Al final se conformó con ser un gran experto en Jiu-Jitsu. Su curiosa niñera, la estrella del heavy metal Alice Cooper. Sí, como lo oyen, la culpa de eso la tiene, el trabajo de su madre. Mi madre era diseñadora de vestuario y también estaba relacionada con la música. Así es que en mi adolescencia conocí a muchos músicos y artistas. Que no te extrañes si te montas en el metro de Nueva York y te lo encuentras. A pesar de ser un auténtico amante de las motos, de hecho tiene una tienda para personalizarlas, es muy común verlo en el metro. Quiere llevar una vida austera y cerca de la realidad. Y por último, Keanu Reeves hace, sin duda, los mejores regalos. El actor no escatima a la hora de hacerte sentir especial. Sobre todo tiene auténticos detallazos con sus compañeros de trabajo. En la película John Wick compró a sus cinco dobles de escena un reloj de una marca de lujo valorado en 15.000 euros cada uno. Con estos puntos no nos extraña que sea uno de los actores más queridos y más enigmáticos de Hollywood. Es la mamá Noel oficial de la Navidad y esta va a ser su gran noche. Estáis viendo el adelanto del show navideño de Mariah Carey que se emite esta noche. Será la primera vez que cante su nuevo tema Fall in Love at Christmas y compartirá escenario con dos famosos cantantes estadounidenses, Khalil y Kirk Franklin. Un año más, Mariah Carey vuelve por Navidad. Estamos a punto de terminar, pero no quiero que se me pase mencionaros que hoy es el día de las personas con discapacidad. Buena excusa para recordar que todos tenemos capacidades distintas y tenemos que trabajar y educar en la convivencia. Y ahora sí, vamos con el fin de fiesta. Segundas oportunidades a veces sí son buenas. Jennifer López y Ben Affleck son la prueba. El amor ha regresado a sus vidas 17 años después de su ruptura. La cantante es todo romanticismo y el actor ha hablado por primera vez y sin tapujos de sus sentimientos. Todo apunta a que iremos de boda, nunca se sabe. Nosotros volvemos mañana con más Corazón. Una balada que respira romanticismo por todos sus poros. On My Way, la última composición de Jennifer López, se aleja mucho de los temas latinos y urbanos a los que nos tiene acostumbrados la diva del Bronx. La letra habla de desamor, nada que ver con el momento sentimental que vive. Desde que retomó su relación con el actor Ben Affleck, no dejan de mostrar al mundo lo enamorados que están. Muchas veces los hemos visto juntos, pero hasta ahora ninguno de los dos había hecho declaraciones sobre su idílica historia. Hoy Ben Affleck ha concedido una entrevista al Wall Street Journal. Siempre reacio a hablar sobre su vida sentimental. Ha dejado alguna pista sobre el momento tan dulce que está viviendo. Lo más importante es ser un buen padre. Lo segundo más importante, un buen hombre y una buena persona. Y también un buen marido. Ojalá. Con ese ojalá abre las puertas a la posibilidad de una boda con la cantante. Soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen una primera oportunidad. He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. Los Benefers, como ya se les conoce, parece que se han propuesto demostrarnos a todos que lo de que las segundas partes nunca fueron buenas no es cierto. Más enamorados que nunca prometen seguir dando mucho de qué hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!